¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Xavi y vamos a comenzar Una taza de frijoles, frijoles que ya están cocidos Voy a triturarlos con este aparatito que tengo aquí Ahora le voy a agregar arroz, yo tengo arroz cocido Más o menos una taza también Le voy a agregar el sustituto de huevo que es una cucharada de chía Es chía hidratada Hidratan una cucharada de chía en tres cucharadas de agua Siempre me preguntan cómo hidrato la chía Y así es como yo la hidrato Si quieren agregar una o dos cucharadas, lo que ustedes quieran Unas tres cucharadas de amaranto Digo aproximadamente porque no tengo las medidas exactas Homogenizar todo, le voy a ir agregando avena Yo molí avena Yo molí avena Es avena natural, no es avena instantánea De preferencia avena natural Vamos a ir integrando para hacer la masita Yo le voy a agregar comino Porque me encanta el sabor del comino También le voy a agregar curry Una pizquita de curry nada más Otra El pilón como le decimos aquí Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Me gusta mucho esa canción No sé por qué Siempre se las canto Pero Quiero que sepan que me gusta mucho Salsa tabasco entonces Para que pique un poquitín Listo Ya tenemos una masa Con la cual podemos hacer nuestras albóndigas Yo tengo este Utensilio que es para hacerlas Esta va a ser la medida Voy a ir haciendo las bolitas Las albóndigas Vean cómo quedan Aquí están ya mis albóndigas Ahora vamos a dorarlas Sartén calentándose Voy a poner mis albóndigas Vamos a ver o no Vamos a esperar a que se doren Un poquito de aceite Porque siempre me dicen Que las cocino en mucho aceite Pero Es aceite vegetal No pasa nada No tiene grasas saturadas Así las dejamos Por un buen tiempo Para que se doren A mí me gusta que estén bien doraditas Así las vamos a ir volteando De cada lado Ya vieron cómo se están dorando Me faltan otras cuatro Las termino de dorar Y regreso con ustedes Así es como quedaron mis albóndigas De frijoles Yo lo adorné así Es pasta Que no tiene huevo Con una mayonesa que es vegana Aquí está Esta mayonesa la compré En Walmart Es Just Mayo Y mi ensaladita Que le voy a poner Un aderezo de frambuesa Y sabor a nuez Que es este Que lo compré Este aderezo Lo compré ¿En dónde? Creo que lo compré En En Soriano Yummy, 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 yummy Entonces ahora sí Vamos a probar Ustedes disculpen Van a escuchar mucho ruido Porque a esta hora Pues es la hora del esparcimiento Es domingo Alguien está practicando Con su guitarra Una guitarra eléctrica Por otro lado Está Greta Ladrando Y bueno Ya no sé Apenas se acaba de Desactivar una alarma De un auto Entonces bueno Ya Les voy a grabar así No importa Ustedes disculpen Bueno voy a probar Ahora sí Mis Mis, mis, mis Mis, mis, mis Algonditas De frijoles Ay que rico Aquí está Yo les digo Buen provecho Mmm Mmm Delicious Qué maravilla Un sabor delicioso Se combina muy bien La avena con los frijolitos Mmm Y tomatito ¿Saben que se me olvidó? La servilleta Voy por allá Como ayer me cambiaron Las ligas de mis brackets Estoy súper adolorida Más de este lado Ustedes disculpen Si no puedo masticar bien Y pues esta pastita No voy a probar Aunque está Está muy grande Pero Voy a hacer el intento Por masticarla Quedan muy buenas Muy muy buenas Esas albóndigas Tienen esa consistencia No se deshacen Porque La chía Hace que se compacten Y combinado Con la avena Bueno Quedan súper deliciosas A ver si les puedo mostrar Más de cerca Cómo es Por dentro La albóndiga Cómo quedó Ahí pueden ver El interior De la albóndiga Cómo quedó Quedó Compactado Compacto Ay no me canso De probarlas De veras Qué delicia Como siempre Una receta fácil Sencilla Económica Tienes todos Los ingredientes En tu casita En el refri En la alacena Prueba con más ingredientes Tú Jalas A tu manera Como te gusten Como te encanten Como creas Que le van a gustar A tu familia Me despido Ustedes y yo Nos vemos Hasta la próxima semana No me dejen sola Bye bye